Con la instalación de 12 cubículos para inmunizar y la infraestructura necesaria para cumplir con los protocolos sanitarios, el comedor estudiantil de la sede Rodrigo Facio se convirtió en un nuevo centro de vacunación contra el COVID-19. Este espacio ahora atiende a quienes pertenecen a los lleváis del área de salud del Carmen de Montes de Oca. Vamos a pasar de colocar 1.900 vacunas aproximadamente, que era lo que colocaba el área de salud en una semana, vamos a pasar a colocar aproximadamente 5.000 vacunas. Entonces sí es de alto impacto para la población. Por el momento, se tratará únicamente a quienes estén dentro del grupo 2, es decir, aquellos mayores de 58 años. Además, se habilitaron parqueos para los que vengan en auto y para buses encargados de trasladar personas. De igual forma, se dispone de las ambulancias de la Oficina de Bienestar y Salud en caso de que se requieran. Estamos trabajando para facilitarle a las personas a que vengan a vacunarse desde diferentes lugares del cantón. Entonces con los buses de la Universidad de Costa Rica estamos coordinando para que estén en diferentes puntos para recibir a la gente y traerlos a vacunarse. Por otra parte, también se procedió a instalar un centro de llamadas con estudiantes del programa de voluntariado, quienes contactan a los beneficiados y les asignan una cita. De igual forma, un grupo administrativo también apoya esta labor desde sus hogares. Adicional a esto, en el lugar se encuentran personal y estudiantes que ayudan a completar los registros de la caja costalicense del seguro social de cada uno de los asistentes. Este centro de vacunación estará vigente hasta el 30 de julio de 2021 con posibilidades de extenderse todo un año si así se requiere por motivo de la emergencia sanitaria. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 a.m. a 3 p.m. y viernes de 8 a.m. a 2 p.m. Las vacunas son aplicadas por funcionarios de la caja. Esta misma iniciativa la queremos replicar nosotros en las sedes y en los recintos universitarios. Es decir, ponemos la Universidad de Costa Rica al servicio de la caja para atender a la sociedad costalicense en las diferentes infraestructuras que tenemos en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.